Carlos Slim está apostando por un nuevo negocio, ¿cuál? El del petróleo y el gas. Fíjate, solamente en junio se convirtió en el principal accionista de PBF Energy, que es una petrolera que tiene su sede en New Jersey. Mientras que recientemente también compró acciones en Talos Energy, que es una compañía basada en Houston que se dedica a la exploración y producción petrolera y que tiene campos en México. Nada más en esos dos movimientos que te estoy comentando, invirtió más de 500 millones de dólares. Mientras que también hace poco le compró unos campos petroleros a la familia Valleres, es decir, los dueños de GNP, el Palacio de Hierro, etc. Les compró PetroVal. Ahora, seguramente aquí me dirás, José Perales, el máquina del periodismo de negocios, ¿pero por qué está haciendo esto Slim? Hay que recordar que en 2020 Slim se salió de varios negocios petroleros. Esto porque en ese año la actividad económica bajó mucho y por consecuencia los precios del petróleo también. Pero ahora en 2024 los precios del petróleo ya se recuperaron. Y a lo que estoy viendo que está haciendo Slim, no dudo que vayan a subir todavía más y por consecuencia también las gasolinas.